En esas aguas que agitó un huracán, me estoy, ¿con qué nos vas a deleitar, contá? Este, con algo nuevo, algo del alma, tiene que ver con la familia, que puede hacernos sentir al amor, pero también un dolor muy fuerte. Duele por dentro, porque la sangre llama a toda costa, lleno de miedo, ve lo que pasa en las siguientes horas. Y es que la familia es todo en la vida, no sé qué haré sin ella, me siento confundido y en agonía, de pensar en perderla. No quiero quedarme solo nunca más, no quiero perder a quienes saben.